Buenas tardes. Siento una especial alegría al dar paso a la sesión de hoy, que es la primera de un ciclo que nos ocupará en cinco sesiones, la de hoy y la próxima y la siguiente semana, en miércoles y en sábado, que nos aproxima, como no podía ser de otra manera, al mundo, al conocimiento de la historia del arte, historia de la cultura, pero con observaciones que parten de una mirada distinta, una mirada biocultural. Y les decía que es una alegría especial porque la preparación de este ciclo es producto, ha sido un largo trabajo de muchas reuniones con el director del mismo, que es precisamente quien pronunciará la conferencia de hoy, el profesor Carlos Barea, y también producto de la convergencia de profesionales inhabituales en los ciclos de conferencias que generalmente son más prototípicamente de historiografía artística y con trayectorias muy distintas que vienen de la neurociencia, de la divulgación científica, de la biología y de la antropología cultural, en definitiva. La pregunta que se hace el ciclo es, y valga la redundancia, sobre el ciclo vital humano en la historia de la pintura. Bueno, decía Goethe que el ser humano no se da cuenta de lo antropológico que es, que es una frase verdaderamente brillante. No somos suficientemente conscientes de hasta qué punto nuestra propia condición de seres humanos establece nuestro comportamiento cultural. Es decir, estamos determinados por nuestras formas de percibir, por nuestra visión, nuestra vista que es distinta a la de una mosca o a la de otro mamífero, y estamos condicionados también, y esta es la cuestión que se trata en este ciclo, por nuestro propio ciclo vital. Es decir, cómo el ser humano crece, aprende, cómo crece lentamente, etcétera, cómo se establece su longevidad. Algo radicalmente distinto a la experiencia vital de una tortuga, por ejemplo, que nace ya con todo el conocimiento que necesita para su supervivencia. Bueno, desde ese punto de vista, desde esa mirada, se van a observar piezas de la colección del Prado y de otros museos para hacernos ver cómo no sólo esas condiciones perceptivas que nos ofrecen las pinturas, las esculturas o los objetos de artes decorativos responden a nuestros propios parámetros, sino cómo estos nos hablan también de nuestro ciclo vital, de nuestra conciencia de ese ciclo como algo que nos determina. Bien, pues la primera conferencia, como les decía, la imparte el profesor Carlos Barea, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, de Ciencias Biológicas, donde se doctoró, sobre un tema muy interesante, que es los patrones de reproducción en la población del Atlas marroquí, y es ese ámbito de conocimiento, un poco la ecología humana, y eso es lo que nos acerca, el conocimiento de la ecología humana desde los patrones de reproducción, uno de sus campos de especialización principales. Es muy de agradecer realmente el trabajo que ha prestado, su colaboración protagonista para la realización de este ciclo, y en fin, es de agradecer en cualquier caso su disposición y la aportación para hoy. Así que le escuchamos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias Javier y Paloma también, Javier en primer lugar, por la receptividad, el apoyo, el entusiasmo con el que recibió nuestra propuesta y toda su determinación para sacarla adelante. Ya Paloma, que ha sido esencial, Paloma Málaga, esencial en las tareas organizativas finales. Bueno, en contra de lo habitual yo voy a leer el texto, más que nada para procurar seguir un guión asociado a las imágenes, que en este caso van a ser todas del Prado, donde me he sumergido y he disfrutado muchísimo para encontrar obras que pueden asociarse a un tema que parece muy ajeno, porque es el ciclo vital humano, y sobre todo en esta primera conferencia su asociación con el hecho de que somos primates. Digamos, podemos adelantar que la conclusión de lo que voy a comentar hoy es que somos humanos porque somos primates, lo cual puede parecer obvio, pero no lo es tanto. Quizás parece que somos humanos porque hemos dejado de ser primates en alguna consideración. Entonces lo que voy a hacer va a ser ir leyendo el texto y ir asociando las imágenes que he ido seleccionando entre la infinidad, es una maravilla la Pinecoteca que tenemos y la cantidad de imágenes que permiten en cualquier ámbito como este que parece más alejado ilustrar lo que queremos decir. Y les agradezco mucho su interés. Además contamos con una pantalla que es espectacular. Bueno, la obra del Prado que hemos elegido para ilustrar este ciclo de conferencias es una de las tres versiones que pintó el greco de una fábula, una en Roma y otras dos en Toledo, obra que también se denomina Proverbio, Alegoría o Escena de Género. La pintura es de pequeño tamaño y presenta un monodo encadenado, pueden ustedes intentar apreciar en el ángulo superizquierdo la cadena, que se asoma para mirar o avivar la llama de un ascoa que sostiene la figura central en un intento como de encender una vela o una candela. A su lado se sitúa un hombre sonriente. El personaje central parece o puede ser quizás una mujer joven con una toca oscura que oculta el pelo, pero también un chico, pues es idéntico al que aparece las dos versiones del muchacho encendiendo una candela que pintó el greco entre 1570 y 1575. Las interpretaciones, como el propio nombre de esta obra, pues son muy diversas, incluida la considerada al mono, el diablo, cosa que también algunas otras obras del Prado así se le considera, o así se la representa, que estaría azuzando el fuego entre ambos personajes en referencia a la expresión popular de atizar el fuego, con una lectura que es claramente picaresca de la obra. Pero esta obra nos va a permitir de entrada apreciar el aire familiar que compartimos los seres humanos y los restantes primates, quizás otorgado por esa expresión compartida de atención. Como saben ustedes, Linneo, Carbolinneo, en 1708-1778, es el padre de lo que llamamos la taxonomía, que es la ciencia de ordenar el mundo, de clasificar a los seres vivos. En la primera edición de su obra, El sistema natural, de 1775, Linneo nos incluyó junto a un grupo de mamíferos que él llamó antropomorfa, en referencia al hecho de que se parecían a los seres humanos. En la décima edición de esta obra, Linneo renombró a nuestro grupo ya con el nombre de primates. El grupo es orden, que es el grupo taxonómico que divide a los mamíferos, que significa los primeros. Y también en esta décima edición, Linneo nos otorgó el nombre de especie, que conocen ustedes, que es Homo sapiens, que asoció a una expresión concreta para definirnos. Para establecer una especie vegetal o animal, lo que hacía Linneo era buscar un atributo específico, propio, único de ese organismo. E hizo lo mismo con los humanos. ¿Qué nos hace humanos? Se planteó Linneo. En nuestro caso, Linneo nos otorgó como rasgo exclusivo la capacidad de introspección, identificándola con el requerimiento de los presocráticos griegos grabado en el templo de Apolo en Delford, de Noscete Ipsum, con Noscete a ti mismo, que fue la respuesta de Apolo a la pregunta de Quilón relativa a qué era lo mejor que podíamos aprender los seres humanos, y qué es la expresión que aparece al lado del nombre de nuestra especie. Pero volvamos a la obra del greco. La mirada de quienes observamos la obra y de los propios personajes se centra en el fuego. Hay evidencias desde que hace, desde que al menos un millón y medio de años atrás, en emplazamientos de África del Este y del Sur, nuestros ancestros controlaban ya el fuego. El control del fuego centra bien el conocido mito de Prometeo, un titán que le robó a Zeus, escondiéndolo entre las brasas, escondiéndolo en las brasas en el interior de un tallo de caña eja. Y es que oculto tienen los dioses el sustento de los hombres, como lo describe Siodo, enfatizando la importancia que tiene para facilitar la vida de los seres humanos. Cientemente, el control del fuego fue trascendental en nuestra historia evolutiva en muchos aspectos. El fuego favoreció la asimilación de los alimentos y la eliminación de los patógenos, aportó calor y luz y protección colectiva en la sabana, frente a los depredadores, fortaleciendo con ello la sociabilidad. La presencia del fuego en esta obra nos permite enfatizar una cualidad que es exclusivamente humana entre los demás primates. Somos capaces de innovar, es decir, de preservar un descubrimiento y mejorarlo. Alguna cualidad mental ausente en nuestros parientes primates, pero que ya estaba presente en nuestros ancestros, permitió el desarrollo de nuevas técnicas para prosperar en cualquier entorno hostil, lo cual nos animó a salir de África, a explorar nuevos ecosistemas, nuevos ambientes, en torno a hace más de dos millones de años. Esta cualidad es exclusivamente humana. Esta cualidad, que es exclusivamente humana de innovar, se basa necesariamente en la posibilidad de transmitir los conocimientos y mejorarlos entre sucesivas generaciones, gracias al aprendizaje y a la enseñanza. De tal manera que acomodamos el aprendizaje a nuestro lento crecimiento a un prolongado periodo, como muestra esta imagen, a lo largo del cual nuestro cerebro crece y madura aprendiendo. Inicialmente en el seno de la propia familia, como muestra este poderoso retrato de Key, de una familia flamenca desconocida, pero también fuera de la familia. Como recuerda esta obra de Pietro de la Vecchia, que muestra a Sócrates enseñando al joven Alcibiades su imagen en un espejo. Una referencia al Conócete a ti mismo, del Templo de Elfos, con el que el Inneo identificó a nuestra especie. Pueden apreciar, por lo tanto, de lo que estamos hablando es de nuestro ciclo vital de las etapas por las que vamos transcurriendo, aprendiendo y enseñando. Es cierto, aquí se ve en el ángulo inferior izquierdo, es cierto que lo que nos permitió llegar a ser seres humanos fue ser bípedos, adoptar el bipedalismo, hace en torno a 6 millones de años. Pero el bipedalismo no nos hizo humanos. En esta primera sesión del ciclo, lo que vamos a hacer es viajar hasta hace casi 50 millones de años para intentar explicar que lo que nos hace humanos es nuestro ciclo vital, que tiene características exclusivas de nuestra especie, pero que debe comprenderse como derivado de nuestra condición de ser, entre el resto de mamíferos, primates. Sobre nuestro ciclo vital se articula nuestra naturaleza biocultural, en concreto el hecho de que precisamos aprender durante un largo periodo de crecimiento para poder desarrollar la potencialidad cognitiva y emocional de nuestro gran cerebro. En 1993, el biólogo británico John Taylor Bonner, que ha fallecido recientemente, en 2019, escribía, los organismos no son adultos, los organismos vivos, los seres vivos no son adultos, son seres vitales, son ciclos vitales, perdón. La gran lección que se desprende de pensar en los organismos como ciclos vitales es que es el ciclo vital y no solo el adulto el que evoluciona. El título de esta obra, que tienen ustedes en pantalla, las cuatro partes del mundo, hace referencia a los continentes entonces conocidos, Europa, Asia, África y América. La obra es del pintor flamenco Jean Kessel, el viejo, Nieto de Briegel, el viejo, de quien imitaría, al parecer, el estilo miniaturista. Nos encontramos a mediados del siglo XVII, que es la época de expansión colonial europea y de descubrimiento de un mundo natural inimaginable hasta entonces que gente como Linneo intentaba ordenar, clasificar. Lo que vemos aquí es una composición de 39 óleos sobre cobre de pequeño tamaño proveniente de las llamadas series geográficas pintadas por Kessel. Son las que se han podido conservar de un total de cuatro paneles, cada uno de ellos compuesto de 16 piezas y un cuadro central de mayor tamaño que representaba o personificaba cada continente, que se encontraban en la casita del príncipe del Escorial y que fueron desmontados y robados por José Bonaparte al huir de España. Todos ellos comparten un mismo esquema. Quizás pueden apreciar que al fondo se aprecia alguna ciudad del continente en cuestión y en primer plano animales pintados con vivos colores y gran detalle. Ahora veremos algunos de ellos. Algunos de ellos de manera muy realista, porque son bien conocidos, también los hay domésticos, pero muchos otros son imaginarios o fantásticos. Hay unicornios, hay sirenas, hay sirenos, pero propio, claro, de una época en la que Europa empezaba a conocer un nuevo mundo. Tres obras están dedicadas a primates que se asocian a África. La parte posterior se indica. Agradezco mucho a Almudena Sánchez Martín del área de restauración del museo la ayuda que me ha prestado en identificar al continente, pero como digo, está por detrás del óleo y la accesión de las imágenes más en detalle que vamos a ver a continuación. Bueno, sorprendentemente, en dos de ellas los primates se aparecen como depredadores de aves, se puede apreciar, ¿no? O extremadamente humanizados. Por ejemplo, en el de la izquierda aparece un primate sujetando una cría en brazos con un aspecto claramente humano, ¿no? Con una actitud claramente humana. Pero la diversidad de especies que muestran los pequeños cuadros de queser, que hay insectos, aves, reptiles, anfibios, peces, moruscos, si tienen la oportunidad de verla en la página web del museo, verán que son entretenidísimas, nos permite aproximarnos a la importancia del ciclo vital. El ciclo vital de cada especie se caracteriza, lo recordamos, por su duración potencial, por el número y extensión y características de sus etapas de crecimiento y desarrollo, y finalmente por la singularidad de los patrones reproductivos y de mortalidad. Así, el ciclo vital de una especie es el resultado de lo que llamamos compensaciones o contrapartidas entre crecer o reproducirse entre la calidad o la calidad, la cantidad o la calidad, entre comillas, de la descendencia o entre distintos sistemas corporales. Todo ello con objeto de distribuir eficazmente la energía obtenida de recursos nutricionales que es siempre limitada. Por eso afirmamos que la mejor manera de conocer a una especie es a través de su ciclo vital. Entre los mamíferos, como bien saben ustedes, hay especies que crecen muy rápidamente y tienen muchas crías en cada camada, sobre las cuales las madres apenas invierten esfuerzo, muriendo por ello muchas antes de llegar a la reproducción. Por el contrario, hay especies de crecimiento más lento que tienen muy pocas crías a las que cuidan intensamente, garantizando su supervivencia hasta que maduran sexualmente. Solo que llamamos estrategias vitales que son muy contrapuestas, pero que son igualmente eficaces a la hora de garantizar la supervivencia de una especie. Bueno, vamos a ver dos imágenes, ¿no? Bueno, así los años que precisa una elefanta, ahí abajo, que es la imagen de la derecha, para ser madre, por primera vez, habrán nacido cerca de 80 generaciones de cualquiera de los pequeños roedores que vemos al lado, delante de un pescado. Lo que supone en torno a 10 elevado a 30 nuevos miembros, o sea, un 1 con 30 ceros detrás, miembros de estos pequeños mamíferos frente a un único elefante. Estas estrategias vitales están asociadas al tamaño corporal, de tal manera que vemos cómo se asocia crecer muy lentamente y tener un gran tamaño corporal con estrategias de vida mucho más lentas, ¿no? Tener un gran tamaño corporal permite regular mejor la temperatura, erudir la depredación, bueno, puede ser positivo, ¿no? Pero claro, determina que se crece más lentamente aumentando el riesgo de morir antes de la edad reproductiva. Esa estrecha relación entre el tamaño corporal y la duración del ciclo vital es también propia de los primates, como parece evidente en cualquier mamífero, en los mamíferos, en cualquier otro grupo de animales, pues sorprendentemente no lo es, ya que empezamos entrando ya en materia. Los primates somos mamíferos muy inusuales, ¿no? Como nos definió, como nos calificó el antropólogo estadounidense, estadounidense, Brian Tisia. Los hemos dado que siendo de pequeño tamaño corporal o mediano, excepto algunas excepciones, los gorilas, quizás, crecemos muy lentamente y tenemos muy largos ciclos vitales en comparación con otros mamíferos de nuestro mismo tamaño corporal. El caso extremo lo protagonizamos los seres humanos. Aquí está la parte interior de una de las obras más famosas y contempladas del Prado, el tríptico del Jardín de las Delicias, pintado, aunque sin firmar, por el Bosco, en Bruselas, en la última década del siglo XV, cuyas tres escenas se articulan en torno al paraíso y al pecado original. ¿Son capaces de ver ustedes primates? No es fácil, pero bueno. Bueno, los hay. Los hay, si me permiten, en la escena central. Y además están curiosamente muy antropomorfizados porque tienen los brazos mucho más cortos que las piernas, como nos pasa a nosotros, a nosotras, a los humanos, aunque son cuadrúpedos. No parece, o yo no he conseguido encontrar primates, hay alguna criatura peculiar, en la escena del infierno. Pero la escena de la derecha, en el panel de la derecha, en la que Dios presenta a Eva, a Adán, y se puede ver el árbol de la ciencia y su serpiente al fondo, ¿se aprecia algún primate? ¿Ven ustedes algún primate? Con esta pantalla tan estupenda, seguro que no es tan difícil. Bueno, hay uno, que no se puede muy bien determinar cuál es, subido o sentado sobre un elefante blanco. Ahí lo ven. Esta asociación, bueno, nos va a permitir valorar tamaño corporal y ciclo vital en primates y en otros mamíferos no primates. Pues bien, una hembra de una especie primate como la que aquí está representada, que puede ser de tamaño medio, la de un chimpancé, por ejemplo, pesa en torno a 120 veces menos, 120 veces menos que un elefante, que un elefante. Sin embargo, la duración de sus etapas de crecimiento, sus etapas de primera maternidad y sus longevidades son equiparables. Dicho de otra manera, o dicho al revés, en comparación con otros mamíferos de su mismo peso corporal adulto, una hembra primate precisará el doble de tiempo para madurar sexualmente y tener su primera cría, a la que lactará el doble de tiempo. Su tasa de reproducción, que es el número de nacidos por año, por ejemplo, será la mitad y finalmente tendrá una etapa adulta que sea el doble de prolongada. Cuando comparamos siempre un primate, una primate, solemos hacerlo con otro mamífero, una primate. Literalmente, los primates crecemos y no reproducimos a la mitad de velocidad que otros mamíferos de nuestro mismo tamaño corporal. O tenemos las mismas variables vitales a pesar de los dispares tamaños como veíamos ahora en este momento. ¿A qué se debe que seamos mamíferos tan peculiares, tan usuales? Para contestar a esta pregunta vamos a hacer una rápida revisión de lo que es el primate, que parece muy obvio, pero que a veces se nos escapa. Bueno, ¿dónde buscarían ustedes intuitivamente a primates en esta obra el paraíso terrenal pintada por Jan Bruegel, el joven, hacia 1620? Bueno, pues los ojos se nos irían no al suelo, sino seguro que a los árboles. Y ahí están, encaramados los árboles, aquí son robles, pues aparecen una pareja de titís o titíes o marmosetes comunes que aparecen muchas veces en el museo, que son monos de la Amazonía reconocibles por sus penachos blancos en torno a las orejas, que pesan poco más de 200 gramos. Bueno, ciertamente los primates somos un linaje arbóreo, de mamíferos arbóreos, que surgió hace 60, 50 millones de años, entonces, de muy pequeño tamaño corporal, como nos confirma Registrofos, y la pena pesamos, fíjense ustedes, 20 o 30 gramos. Sin embargo, en este óleo de Snyder, la gata y el zorro, pintado a caballo entre los siglos XVI y XVII, podemos apreciar que otros mamíferos que también son arbóreos, por ejemplo, las ardillas que están por ahí circulando, no presentan los rasgos propios de los primates, que son la capacidad de asir, de agarrarse con manos y pies y el desarrollo de la visión. Eso se debe a que los primates iniciales, nuestros ancestros más tempranos, hace 50, 60 millones de años, como decíamos, vivían en el dosel de una selva de dimensiones planetarias, pero eran cazadores de insectos a los que acechaban y capturaban gracias a su visión y a sus manos prensiles, la capacidad de agarrar. Los primates tienen sus dedos gordos, oponibles a los otros cuatro de los pies y de las manos, lo que les permite agarrar objetos con manos y pies. Además, sus dedos no terminan en uñas, no terminan en garras, perdón, terminan en uñas y tienen una gran sensibilidad táctil dado gracias a los dermatoglifos, lo que les permite manipular objetos con finura. Pero el sentido esencial de los primates es la visión. Los ojos han convergido desde el lateral de la cabeza para situarse juntos en una cara en la que el hocico, el hocico clásico de los mamíferos ha desaparecido. Fíjense ustedes los otros mamíferos del cuadro. Y ello permite a los primates ver con nitidez a corta distancia lo que llamamos la visión binocular, pero también medir las distancias, las largas distancias, que es la visión estereocópica que cabe imaginar que es esencial en el medio arbóreo para saltar de un árbol a otro. Pero tenemos otra característica única entre los mamíferos que está también asociada a la visión y gracias a la cual podemos disfrutar, por ejemplo, de la obra del Prado, de las obras del Prado. Y es que, por ejemplo, en esta obra la Virgen y el Niño en un cuadro rodeado de flores y frutas pintada en la primera mitad del siglo XVII por Pedro Pablo Rubens y por Jean Bruegel el Viejo, el primero pintor de las figuras centrales y la segunda la guirnalda, podemos apreciar el colorido de esa guirnalda o de los ropajes de la propia Virgen. Pues bien, los primates y solo unos pocos marsupiales somos los únicos mamíferos que percibimos los colores. Bueno, aquí también están, son de nuevo titis comunes, están en la base y quizás otro primate amazónico, un capuchino. Hay más primates americanos que africanos en el Prado. Bueno, ellos sí pueden ver el colorido de las flores, a diferencia del resto de mamíferos que también aparecen en la obra, roedores, cérvidos, que no perciben los colores. También perciben los colores los peces, las aves que las hay, los reptiles, los anfibios, que hacen algún insecto que es posible, ahí se vería, que es una libélula pernepersetible sobre la ardilla. Todos ellos, pero no los mamíferos, más los primates, percibimos los colores. Llega un momento en nuestra historia evolutiva en la que los primates dejamos de ser nocturnos y pasamos a ser diurnos, al tiempo que nos hacíamos herbívoros y dejábamos de comer insectos para pasar a conectar los néctares y las flores y los frutos y las angiospermas, que aquí vemos tan coloridos. Por eso recuperamos el tricormatismo gracias a alguna mutación positiva, que fue muy ventajoso para eludir la competencia con las aves o valorar la accesibilidad de los frutos, su maduración y su toxicidad. La especialización visual sobre todo y la capacidad táctil de manipular, de agarrar, impulsaron nuestro crecimiento cerebral. A eso le debemos que los primates seamos tengamos un gran cerebro relativo en relación al cuerpo, lo que llamamos la cerebralización, que es otra característica exclusiva de los primates entre los mamíferos. Somos un orden en su conjunto cerebralizado. Fue la expansión de las aves corticales que regulan estas funciones sensoriales, táctiles y visuales lo que determinó el crecimiento excepcional del cerebro de los primates a partir de 40 millones de años en adelante. Por término medio, los primates tienen cerebros 2,5 mayores de lo que deberían tener más grandes de lo que deberían tener para su tamaño corporal. Y en nuestro caso tenemos un cerebro que es 6 veces más grande de lo que deberíamos tener para nuestro tamaño corporal. Julian Huxley fue un prestigioso biólogo británico, nacido en 1877 y fallecido en 1975, que era el hermano mayor del escritor Adolf Huxley, el autor, entre otras obras, del mundo feliz y que eran los dos nietos de Thomas Henry Huxley y que era el colega de Darwin, un poquito más mayor que Darwin y a quien decían que era su bulldog porque se peleaba, a diferencia de Darwin que no le gustaba nada polémica, se peleaba la teoría de evolución que su amigo, que Darwin, con su propio apoyo habían promovido. Bueno, a Julian Huxley le debemos una frase que es muy pertinente para comprendernos como primates. Las manos obtienen un patrón táctil elaborado de lo que manejan, los ojos un patrón visual elaborado de lo que ven. La combinación de ambos patrones permitió a los primates adquirir una riqueza de conocimientos completamente nueva sobre los objetos, una posibilidad completamente nueva de manipularlos. El pensamiento conceptual, nuestro pensamiento conceptual en este planeta está inevitablemente asociado con un tipo particular de cuerpo y cerebro de primates. Y si algún día nos encontramos con extraterrestres seguro que tienen un aspecto similar al de un primate también terrestre. En suma, somos humanos porque somos primates. Podemos ahora responder a la pregunta que hemos dejado pendiente. ¿A qué se debe que los primates tengamos ciclos vitales tan prolongados? Es decir, ¿a qué se debe que crezcamos tan despacio si vivamos tantos años los humanos y el resto de primates en comparación con otros mamíferos de similar tamaño? La respuesta es que necesitamos mucho tiempo para hacer crecer nuestros grandes cerebros, pero también para aprender. El cerebro es el órgano que más cuesta hacer crecer de tal manera que, desde el punto de vista energético, de tal manera que marca el crecimiento de todo el organismo. Y es también el que más nos cuesta mantener. En esta obra aparece el futuro rey de Francia, Luis XV, junto a un primate amazónico. Era nieto del rey Sol y fue denominado el bien amado. Fue pintado por Gobert a la edad de cuatro años en esa larga etapa que llamamos niñez. Luis XV llegó a vivir hasta los 64 años. Hasta los 67 llegó a vivir la infanta Isabel Clara Eugenia, aquí retratada por Alonso Sánchez Cuello. Era hija de Felipe II y de su tercera esposa Isabel de Valois y fue gobernador de los Países Bajos donde residió buena parte de su vida hasta su muerte. Esta obra está fechada entre 1585 y 1585 y 1888 cuando la infanta tenía entre 19 y 22 años que es la edad habitual de maternidad, de primera maternidad de nuestra especie. Si bien ella fue una madre tardía, incluso muy tardía para la nobleza, pues tenía 39 años cuando dio a luz a su primer hijo Felipe. Tuvo tres y los tres fallecerían en la infancia. Aparece con su mano izquierda sobre la cabeza de un personaje muy trágico que es la criada Magdalena Ruiz. Entonces, yacían ahí de mente en una imagen como ven de marcada jerarquización social, la representación inferior por debajo de la criada de Magdalena Ruiz. Ambas sujetan colgantes con la imagen de Felipe II y Magdalena Ruiz sostiene además a dos monos también americanos. El más oscuro es el tití cabeza de algodón y el más claro es un tití león dorado. Ambos son de la familia Calitricidae y nos permiten de nuevo resaltar la gran longevidad de los primates pese a sus pequeños tamaños corporales. Aunque apenas pesan medio kilo, pueden llegar a vivir hasta 30 años, lo cual, junto con su inteligencia, les convertía en la época en mascotas ideales de la nobleza. Recuerden ustedes, por ejemplo, cuánto viven nuestros perros o nuestros gatos domésticos. Ellos hasta 30 años. Los primates de esta familia además comparten una peculiaridad reproducida muy llamativa. A diferencia del resto de primates que tenemos camada única, un único feto, gestamos un único feto, aunque haya un porcentaje siempre de gemelos, los tití dan a luz siempre a gemelos. La madre, para poder alimentarlos, porque los primates no construyen nidos, dejará a sus crías al cuidado bien de un par de machos que creen ser su padre, lo que se llama la poliandria, bien con hermanas que aún no tienen crías propias. Es lo que denominamos la crianza cooperativa y es excepcional en los primates pues en ninguna otra especie la madre recibe apoyo durante la crianza de otros miembros de su grupo. De tal manera que si la madre muere, inevitablemente la cría muere. Nunca se lactará a un huérfano o a una huérfana. Pero tampoco nuestra estrategia reproductiva la que acabamos de comentar pues solo se implican como hemos dicho en el cuidado de las crías parientes que comparten genes o que quieren compartirlos en el caso de la pareja de machos. Por el contrario, en cualquier sociedad humana los sistemas matrimoniales y de parentesco determinan que sus miembros establezcan vínculos que superan los meramente biológicos como así ocurre también con cualquier otro aspecto de las relaciones humanas muy en particular con la transmisión del conocimiento. Incluso el vínculo entre nosotros entre nosotras es inesperado. Somos personas que no nos conocemos que estamos escuchándonos y oyéndonos. Esta obra de Jean Bruegel el Viejo Boda Campestre expresa muy bien este hecho. Muestra un cortejo nupcial que avanza en el interior del recinto de una iglesia en un escenario rural flamenco. El cuadro muestra la estratificación social pero también que las sociedades humanas se articulan a través de grupos de edad. Como crecemos tan lentamente tenemos secuencias de grupos de edad que se van encadenando. Y de género también que corresponde a etapas de nuestra vida a las que el nivel de dependencia de otros miembros cambia con la edad. Como podemos apreciar por ejemplo en esta niña que carga con su hermano con su hermana y que podemos ver de la parte inferior. Dependemos de otros miembros o cuidamos de otros miembros a lo largo de nuestros ciclos vitales de nuestra vida. Esta segunda obra es del mismo autor se llama Banquete de Bodas es posterior a la anterior y parece su continuación pues muestra la celebración de una boda tras la ceremonia con los novios sentados al fondo delante de esa tela roja que se ve mientras un abigarrado grupo de invitados se divierte. Bueno, podemos ver madres con bebés niños y niñas si se fijan ustedes juveniles adolescentes adultos jóvenes parejas grupos de mediana edad ancianos y ancianas. En la próxima conferencia el profesor Barry Bogui nos explicará qué etapas son exclusivas de nuestro ciclo vital y en la siguiente el doctor José Luis Barta nos hablará sobre la gestación parte del postparto. Pero fíjense ustedes en el ángulo inferior derecho de la pintura se ha identificado la esposa del artista que se llamaba Catarina dándole el pecho a su hija Anna junto a su hijo Ambrosio que está sentado ante ellas de seis años la edad de estete es muy diversa en las sociedades humanas y está determinada por muchos factores ecológicos económicos culturales de género el destete da paso a un larguísimo periodo de dependencia hasta la edad que tenía Ambrosio en ese momento en que le pinta a su padre seis, siete años que es una edad de periodo juvenil inicio de lo que llamamos periodo juvenil que es una etapa de grandes cambios físicos y cognitivos pero aún todavía le quedaban nos quedan por delante muchos años hasta la pubertad y la adolescencia y finalmente hasta llegar a ser adultos crecemos talentamente porque necesitamos tiempo para aprender en sociedad mientras madura mientras se desarrolla nuestro cerebro el cerebro madura tisularmente gracias a la experiencia externa construimos el cerebro gracias a los tíbulos externos de tal manera que se construye física y bioquímicamente esa red de interconexiones neuronales y se densifica la mielina que recubre los cables los axones haciendo que la transmisión de la información sea mejor y la respuesta también lo sea pero se construye inducida por la experiencia externa quien aprende a tocar un instrumento de pequeña de pequeña construirá áreas corticadas específicas que no van a otros compañeros que no lo dan nuestros grandes cerebros surgidos de la evolución de millones de años sirven si tenemos tiempo para crecer y aprender en un ambiente social propicio para ello nos lo recuerda las terribles historias de los niños y niñas salvajes o fedales ¿no? Jean-Marc Gasparitard 1774 1838 fue el tutor de un niño captura de 1800 en la región francesa de Avigirón al que se puso por nombre Víctor y que seguro que ustedes habrán visto recordar la película de François Tufault la del niño salvaje de 1969 que cuenta su historia pues bien Víctor tras varias capturas y huidas fue finalmente apreciado apresado con 11 o 12 años tal y como estimó el propietario que era como he dicho fue designado por el gobierno francés como su tutor ¿no? para enseñarle para recuperarle para asociar pero debió ser abandonado o sufrió aislamiento a una edad mucho más temprana en una etapa crítica de nuestro desarrollo inicial que es que una vez superado imposibilitó su posterior recuperación intelectual y emocional en los dos informes que remitió a las autoridades francesas que han sido traducidos al castellano recientemente y traje muestra su pesar por no haber logrado avances sustanciales en la educación de Víctor ni tan siquiera haber podido enseñarle a hablar a pesar de que tenía la larguísima experiencia en tratar a niños a menores surdoambulgos ni que tampoco llegara a establecer Víctor vínculos emocionales con las personas que le cuidaban con amor con cariño y la reflexión que hace es muy estremecedora y muy certera arrojado sobre este planeta sin fuerzas es la que con la que abre su primer informe arrojado sobre este planeta sin fuerzas físicas y sin ideas innatas incapaz de obedecer por sí mismo a las leyes constitucionales de su organismo que le convocan al rango más elevado de los seres no puede el hombre encontrar más que en el seno de la sociedad el lugar eminente que le fue asignado en la naturaleza y sería sin la civilización uno de los seres más débiles y menos inteligentes de entre todos los animales deberíamos buscar pues en otro lado el tipo de hombre verdaderamente salvaje aquel que nadie lo debe a sus padres fíjense que reflexión más interesante no somos nada no llegamos a ser nada ni humanos tan siquiera apenas si no es en un ámbito social aprender a hablar a leer y a escribir aprender a contar hay muchos grupos humanos actuales que no usan los números en cambio nosotros somos capaces Occidente de llegar a Marte gracias a los números aprender a leer una partitura y tocar un instrumento todo ello se basa sin duda en nuestro gran cerebro que se triplicó triplicó se multiplicó por tres en tamaño en dos millones de años desde la primera especie de nuestro género que es homo habilis hasta la nuestra se triplicó en dos millones de años pero esta potencialidad cognitiva precisa de un contexto social de enseñanza y aprendizaje activos para que pueda expresarse es decir la cognición humana hasta el hecho de poder hablar o contar tiene un fundamento cultural aunque ese fundamento sea el resultado de nuestra evolución biológica es por ello por lo que decimos que nuestra identidad como seres humanos es biocultural es imposible separar nuestra historia evolutiva de nuestra dimensión cultural y viceversa aprendemos y enseñamos a lo largo de nuestra vida como muestra este mármol de Andrés de los Helgueros de mediados del siglo XVIII que formó parte del proyecto decorativo para el Palacio Real de Madrid y que muestra varias ciencias que en su representación clásica son mujeres bueno quiero agradecer a Pere Planesas a Astrónomo el apoyo que me ha prestado para poder identificar con mucha dedicación por su parte los contenidos de esta obra bueno la mujer de la izquierda según me ha indicado y ha investigado él representa la aritmética la aritmética y los instrumentos que sostienen los sabios que se ven en el suelo que están rodeados de estudiantes de información la escuadra la regla las esferas un compás quizás un astrolabio representarían a la medida y a la astronomía que están ausentes como figuras femeninas en la obra pero fijémonos en la figura femenina central que corresponde a la matemática vemos que en su mano derecha tiene un compás con el que mide una circunferencia sobre una tablilla con números y figuras que sostiene un niño al que está enseñando según indica según recoge la tradición que expresa César de Ripa en 1555 en 1622 en su obra Iconología Descripción de las imágenes universales cuya primera edición de 1593 el niño está enseñando por la matemática están aprendiendo matemáticas Ripa indica que se inicia tan tempranamente la enseñanza de las matemáticas como así es pero no hasta cierta edad como ya sabemos como el niño del grabado pues cito pues viene a ser dicha ciencia como un instrumento que sirve para modelar nuestro intelecto que en su temprana edad es cual papel en blanco o tabla rasa conteniendo en sí misma gran cantidad de cosas que los maestros o los libros nos han de explicar y profundizar en las edades siguientes fíjense ustedes retengan la idea de Ripa la ciencia modela nuestro intelecto el aprendizaje modela nuestro intelecto nuestros parentes primates tienen prácticas culturales claro que sí sin duda por ejemplo hay algunos grupos de orangutanes de Sumatra que recurren a herramientas para abrir nueces duras pero los mismos orangutanes otros mismos orangutanes otra comunidad orangutanes vecina no se les ha ocurrido o no lo han puesto en marcha y que viven en el mismo hábitat las pautas culturales primates suelen aparecer por azar y se mantienen gracias a la observación individual y la imitación primero entre adultos y después entre las madres y sus crías y estas pautas se transmiten socialmente claro está y de generación en generación se pueden mantener repentinamente pueden desaparecer también pero jamás jamás un adulto primate se preocupará en enseñar activamente a otro adulto o una madre a su propia cría simplemente se imitan imitan y reproduce la práctica a este respecto los seres humanos somos de nuevo primates excepcionales desde muy pequeños nos interesamos en lo que otros hacen tengan nuestra edad o sean mayores y esta implicación no se limita a lo mismo en nuestro grupo familiar sino también a aquellos con quienes no estamos emparentados biológicamente aprendemos sobre todo cuando compartimos experiencias con nuestros pares o con adultos con la gente de nuestra misma edad o con adultos lo que denominamos el aprendizaje colaborativo y claro está aprendemos tan eficazmente porque se nos enseña activamente por medio del lenguaje y reiteramos de nuevo no solamente por medio de nuestra familia biológica sino por muchas personas ajenas en función de los sistemas socioculturales prevalentes en cada época estos procesos de aprendizaje cultural han sido extremadamente eficaces en nuestra historia evolutiva como especie pues por una parte permiten transmitir fielmente un conocimiento o una técnica pero han permitido igualmente innovar como decíamos al principio a través de la implicación y la cooperación entre miembros de un grupo cualidades que son de nuestra especie exclusivamente de nuestra especie o esencialmente con una dimensión única de nuestra especie es lo que denominamos cultura acumulativa los primates no innovan que explica la aceleración para la botina que ahora es vertiginosa del cambio cultural y tecnológico Michael Tomasello que es codirector del Instituto Thomas Planck de Antropología Evolutiva de Leif en el Alemán y su equipo han demostrado que chimpancés orangutanes y niños pequeños en un caso prelingüísticos rinden por igual en las pruebas destinadas a evaluar el conocimiento general no lingüístico y las facultades cognitivas tradicionales como la inteligencia espacial o la cuantitativa es decir seríamos igual de listos a una edad comparada pero que los humanos somos muy superiores en habilidades sociales como la capacidad de aprender de otros y valorar las percepciones y los deseos de los demás así como en colaborar en objetivos comunes repartiendo las tareas que son intercambiables algo que jamás harán los primates como esta obra del Prado en la que unos niños se apoyan ayudan para conseguir llegar a un futuro es un cartón destinado a ser tapiz del Palacio del Pardo poco antes de cumplir el primer año de vida entre los 9 y los 12 meses percibimos que las personas que nos rodean tienen intenciones que actúan para alcanzar algún fin o para alguna motivación y empezamos a implicarnos en sus mismos intereses y tareas es lo que Tomás y sus colaboradores han denominado la atención compartida que implica al bebé a otra persona y a un objeto un suceso que concentra su atención su atención común como está la coordinación de sus miradas o el acto de señalar a fin de llamar la atención una conducta comunicativa que es de nuevo exclusivamente humana este abanico de facultades por sociedades humanas nos permite aprender de adultos y compañeros de juego y constituye lo que denominamos inteligencia cultural muchas de las cualidades que asociamos con el esquivo término o concepto de inteligencia son las que a veces no percibimos son aquellas que posibilitan aprender un aprendizaje cultural en un grupo social amplio y estable la paciencia la perseverancia limitación y la emulación la curiosidad y la atención que aparecen en este óleo de José Jiménez Aranda en el que vemos a niños y niñas de distintas edades compartiendo su intención su interés lo ven abajo ahí en el centro por un escarabajo o también que es muy habitual la atenta mirada de este niño hacia dos adultos que observamos en este óleo de Zacarías González Velázquez que es también jugar a un cartón para un tapiz del pardo no hay un gen de la inteligencia humana pero nuestras actitudes prosociales deben haberse fijado por selección natural hace cientos de miles de años es decir, han debido aportar ventajas evolutivas y serían por tanto genéticas pero no un gen para ser inteligentes sino para cualidades que permiten esencialmente aprender como demuestra el hecho de que aparecen muy tempranamente nuestros bebés sin que pueda asociarse a cualidades inducidas por sus padres o por sus madres o por personas de su entorno Ignacio Pintó Ignacio Pinazo pintó a sus hijos José e Ignacio mientras limitan se aprecia que divirtiéndose muy divertidos dibujando son dos chicos finalmente ambos se convertirían a su vez en pintores la imitación y la emulación son un primer nivel de aprendizaje han transcurrido ocho años desde el cuadro anterior hasta este nuevo del mismo autor en el que vemos a su hijo Ignacio que sería Ignacio Pinazo Martínez en 1883 en 1970 al menos que es el menos de los dos hermanos que habíamos antes pero ya con 15 años Ignacio avanza como ven ustedes por la adolescencia y su padre ha sido capaz de captar la transformación del rostro y el cuerpo que esbozan los del hombre futuro con su uniforme de estudiante Ignacio está sentado en una silla de tijera y sostiene un libro de estudio a que hace referencia el título del retrato para cuidar y enseñar a la siguiente generación precisamos ser adultos formados competentes y vivir el mayor número de años posibles los primates no solo viven muy lentamente sino que a su vez son adultos que viven muchos años porque las ventajas cognitivas derivadas de tener grandes cerebros favorecen una mayor longevidad invertir en grandes cerebros favorece la supervivencia de los adultos lo que permite en un ciclo que si no sería insostenible cuidar y proteger a crías que crecen muy lentamente el ciclo de vida se sustenta en la transmisión de conocimientos y de valores por parte de nuestros ancianos y ancianas que están aquí representados con una gran diferencia social por este zapatero desconocido pintado por Francisco Dominguez Márquez o por María Teresa Moret que era esposa de uno de los mejores amigos del pintor que es Orolla necesitamos ser cuidados y cuidar para preservar este largo ciclo de vida que es la vida humana sobre todo en las etapas más críticas en las que somos más vulnerables durante la gestación y el parto tras el nacimiento y la primera infancia y la ancianidad de ambos aspectos del papel esencial de la gente mayor uy va ¿qué pasa aquí? del papel esencial de la gente mayor y los cuidados para eh de la gente mayor y los cuidados para preservar la vida hablarán respectivamente Santiago Alba y Yayo Rico en las dos sesiones finales del ciclo termino esta niña pintada por José Robles y Martínez en 1894 se llama Florinda Fernández Miranda Alonso había nacido en Proaza en Asturias y tenía 11 años cuando fue retratada percibimos como Florinda mira al pintor y como nos mira a través del tiempo a su vez ella sabe que es observada y que podemos descubrir cuál es su estado de ánimo un fenómeno recursivo que también es exclusivamente humano ella imagina que quienes la vemos apreciamos el colorido de sus ojos de las lilas que ha recogido y sujeta con sus manos del chaleco la falda y el pañuelo que lleva en la cabeza tan coloridos y compartimos con ella la percepción de su propia gracia de su belleza de la belleza de las flores y de su atuendo somos capaces de descifrar los más ligeros cambios en la expresión facial de otras personas y por lo tanto en su estado de ánimo somos por ello muy vulnerables también ello se debe a una peculiaridad que es también exclusivamente humana y que pasa habitualmente en esa partididad al tener la esclerótica blanca despigmentada podemos seguir la mirada de otra persona este arreglo humano y que nos hace transparentes indica nuestro estado de ánimo y nos permite ver qué vemos o qué miramos debió de fijarse por selección natural en nuestros ancestros para favorecer la confianza y la comunicación entre los miembros del grupo la obra que mejor expresa esta cualidad humana de observar y ser observados es sin duda una de las más famosas y visitadas de esta pinacoteca en las femeninas pintadas por Velázquez en 1656 la maestría de Velázquez anula los límites entre la obra y la realidad gracias al juego de las miradas de sus personajes también a través del espejo en el caso de Felipe IV y Mariana de Austria logramos ser no solamente espectadores sino también partícipes activos de la representación es muy interesante reflexionar sobre qué habilidades cognitivas y sociales tuvimos que adquirir en el curso de nuestra evolución biológica para poder desarrollar esta conciencia que es a la vez móvil y empática porque nos permite vivir emociones a través de la literatura cuando leemos o de las obras de arte cuando paseamos por el prado por el pardo por el prado perdón y captar adivinar o compartir estados de ánimo emociones como es el caso nuestro cuerpo mirar y reconocernos nuestras manos y lo que fabricamos con ellas apreciar la belleza y elaborar objetos artísticos todo ello es nuestro inapreciable legado primate el ser unos pequeños mamíferos arbóreos hace 50 60 millones de años un legado que hemos elevado hasta la condición de ser seres humanos gracias a que tenemos un ciclo vital tan peculiar bueno esperamos contar con su presencia en las siguientes sesiones de este ciclo y de nuevo muchas gracias por su atención aplausos